Canta conmigo Dios hasta aquí, ¿es así? Canta conmigo Dios hasta aquí, ¿es así? Bueno, en esta ocasión voy a responder a esa pregunta. Este don o talento descubrí hace 10 años y practicaba cuando yo tenía tiempos libres, me impedía mucho seguir practicando por el trabajo. Y hace un año y medio cambió mi vida, porque ya decidí a empezar a hacer sonidos más profesionales, a grabar contenidos para TikTok, ya que no tenía nada que hacer en las épocas de pandemia. Es por ello que comencé a hacer estos tipos de contenidos que tengo en mi página de TikTok. Y eso, entonces también quiero invitarle para que ustedes vayan a todas las redes sociales, que estoy como Beto Salazar, tengo muchos contenidos interesantes de diferentes tipos de músicas. Entonces vayan, vean mis contenidos. Canten conmigo pues, yo soy la roja y ustedes el azul listo, preparados. Ya no tienes excusa, me salió con su amiga, dice que va a matar la tuya. Que porque un hombre le pago mal, está llora y aguja, se canso de ser buena, ahora es ella quien los usa. Que porque un hombre le pago mal, ya no se le ve sentimental, dice que fue de otra mano llora. Pero si le ponen la canción, le da una impresión tonta, llorándolo comienza a llamar, pero él la dejó en bujón. Pero por qué con otra está, sintiendo que otra se fue de amar, pero hice todo este llanto por... ¡Eso!